...todos lo decís, igual en las obras que se hizo a la entrada en el primer tramo, también pagamos un cofinanciamiento de 33.000 soles. El mercado también ha pagado su cofinanciamiento de algo de 28.000 soles. Siempre se paga un cofinanciamiento, es el 5% de los 500 soles y el medio millón que vale la obra. Este cofinanciamiento, para aportar pues hasta el 29 de mes, dieron una prórroga, el alcalde Hernández y Cuey, dieron una prórroga para que se cancele el cofinanciamiento hasta el 29 de diciembre. Entren a la página de San Martín de Forras, obra de Censa Ribereña, ahí va a salir la obra que ha sido priorizada. Conclusamos 144 comités a nivel de San Martín, y solo tenemos prioridad que en las cuatro obras, entre ellas y dos, el número de confesión. Decimos, vamos a intentar que este presupuesto del número no haya otra organización. Si no tiene duda, como me dijo una señora, en planeamiento y presupuesto, ahí le dan información de la obra. A la vez que pasa el 5%... Buenas señor, ¿usted viene por acá? A 100 vecinos, ¿por qué dejar que el presupuesto... Este, sí, estamos visitando para ver el aporte de cada vecino. ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre el muro que se va a hacer. ¿Han hablado ya con usted, no? No. Betty, no han hablado con el señor, es propietario de acá. No podemos hablar, no vamos a hablar con el señor.